hola a todos vamos a hacerle un diagnóstico al siguiente aire ya que nos llaman porque está goteando por este lado y por la parte externa que va pegado a la pared entonces vamos a proceder a hacerle la revisión al aire primeramente encontramos que el aire fue instalado y la tubería quedó desnuda o sea la tubería de un cuarto y de tres octavos ya que este aire es de 9000 BTU entonces que sucede que el refrigerante entra al equipo por aquí por esta tubería de un cuarto que entra en estado líquido entra en estado líquido ya sabemos de que del compresor debe salir el refrigerante en estado gaseoso y debe llegar en estado gaseoso en este caso va a entrar en estado líquido entra al evaporador debe salir por aquí en estado gaseoso cuando tiene contacto con el medio se da lo que es la condensación el estado de condensación y comienza a voltear ahora vamos a proceder vamos a agregarle rubatez este rubatez es una cinta que funciona como un aislante de calor la vamos a agregar se agrega con pegante bolser entonces que hacemos vamos a medir lo que se va a necesitar en este caso medimos de aquí aquí cortamos hicimos la medida le agregamos una miguita de pegante bolser entonces lo que estamos dando a entender es que cuando se instala un aire ya sea que se esté iniciando o después se puede revisar y exigirle al técnico que no debe dejar este paso porque siempre va a comenzar a agotear en este caso está agoteando por acá vamos a revisar aquí vemos que también están sueltos tenemos que sellarlo con el pegante lo vamos a cerrar y a pegar esperamos un momento que se seque la goma para que pegue mucho mejor en este caso vamos a utilizar ahora lo que se llama cinta de vinilo cinta de vinilo o cinta aislante de calor cinta térmica se le llama también vamos a proceder ahora a aislarla y con la misma cinta nos permite hacer llegar el rubate de esta manera y y y y y Este cable que instaló el aire debería, el cable debería ir en la parte superior. Pobrimos aquí. Y así sucesivamente hasta cubrir todo el rubate. Luego se termina con un nudo. Se guarda. Igual aquí hay un espacio suficiente para guardar estos cables. Vamos a pegarlo. Ahí pega. Ahora me dicen que el agua se sale por acá. Lo que va a hacer es que la bandeja que va aquí se rebose y el agua se devuelve por acá. Y aquí cubrimos el agua que sale de la tubería. Ahora es de acá. Vamos a revisar en qué condición se encuentra el drenaje. Aquí miramos que el drenaje debe ir a ras con la lámina. Si esta es la lámina debe ir en esta línea. Lo que hay que hacer es que ahora vamos a proceder con el taladro. A llevarlo a este nivel porque el agua se está devolviendo. Lo que hay que hacer es que la bandeja debe ir a la parte superior. Así de esta manera llevándole a tal nivel que cuando el aire se pegue no se vea la perforación que se está haciendo. Así de esta manera que no se va a ver nada. Lo que se está buscando es que el agua no se rebose por aquí ni que se devuelve por acá. Si le pareció importante el video nos puede regalar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para mirar los próximos videos.